Tan solo quedó al fin el viejo maniquí donde probabas tú la seda y el chimpón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa y ahora quedó allí tirando un rincón en el viejo desván guardando la ilusión de cosas que no están y vuelvo a recordar las horas de mi pieza y creo revivir el doble y venir tu cuerpo de mujer llorando por lo que y luego un figurín para poder lograr decorar tu belleza y yo desde un rincón contando tu ambición tratando de conseguir con gran preocupación a tu nuevo valor que luego te pondrás y lucirás lo que va las lágrimas empaten la visión y luego el rincón del viejo maniquí aquella que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para parte de mi abrigo? ¿O acaso? ¿O acaso no entendiste que te amaba? ¿Te amaba? ¿Cómo te amo capaz? ¿Cómo quiero un amigo? ¿Tienes que te amaba? reina, que yo tu esclavo debía darte todo y así, y así, y así que ni mi honor ni me anulaste y te regalé todo, te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias y tú, y tú todo lo topas, y me anulaste, más, más cuando te pedí un poco de amor, tú sin mirar hacia atrás te marchaste, devuélveme el amor, dame la vida, dame la vida que te di, dame los sueños, llame el corazón aquí a mi pecho, que no ha sido ya deshecho de llorar, se acuerda hoy, dame el amor, dame la vida.